¿Cómo están? Me encuentro en el colegio donde sacaron los mejores puntajes acá en la comuna de Renca y estamos con la alcaldesa porque va a sostener un desayuno con los estudiantes destacados y que los tenemos acá. Son cuatro estudiantes destacados. Alcaldesa, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Hola, Sebastián. Preguntarle respecto a esto, a la importancia y destacar el valor de estos estudiantes que lograron buenos puntajes. Bueno, muy contenta. Primero que nada, muy contenta, un orgullo, porque estos dos niños son los cuatro que representan físicamente al resto. Porque en realidad los promedios, los puntajes de corte de la gran mayoría de nuestros niños estuvieron sobre los 500 puntos, por lo tanto, sobre la media nacional. Estos niños ya destacaron, están postulando y ya postularon otras carreras privilegiadas como medicina, ingeniería, derechos, que eso es un orgullo para nosotros porque antes eso era impensable en Renca, pero impensable. Se suponía que esto era, dijera, para niños de mayores recursos. Cuando uno les da las posibilidades, les da las armas, que fue lo que yo he intentado hacer durante todo este año, bueno, ahí demostraron. Lo que se tiene son capacidades, los recursos son una cosa aparte. Alcalencia, por otro lado, este establecimiento fue uno de los que obtuvieron también mejor puntaje entre el ranking de los resultados PCU, ¿no? Así es, y en muy corto tiempo ocupamos el lugar 35 de los 100 mejores liceos municipales que existen en el país, que son alrededor de 3.000. Y eso indica que lo logramos solamente en 5 años. Lo que normalmente en educación, poniendo y trabajando día a día con mucho esfuerzo, no se logra antes de 10, Renca lo logró en 5. Ahora, respecto a la ayuda que a lo mejor usted va a prestar, ¿hay alguna ayuda a los estudiantes, estos cuatro estudiantes destacados? Bueno, lo que pasa es que siempre hemos trabajado con eso. Ellos ponen las capacidades, yo pongo dentro de mis posibilidades los recursos. De hecho, los niños desde tercero y cuarto medio que van al Universitario Pedro Valdivia, y ellos pusieron su esfuerzo. Yo pongo, les dijeramos la posibilidad y ellos la ocupan. Aquí sabrá el que la ocupa, los chicos lo aprovecharon al máximo. Los trasladamos allá, los llevamos a un campamento, porque ustedes saben que los niños pueden tener muchos conocimientos, pero habitualmente el bloqueo de ese día, temor, miedo, susto, etc., los bloquea y hace que los conocimientos no aparezcan. Bueno, ellos trabajaron técnicas de relajación, tuvieron dos años en campamento, lo que hizo que pudieran manejar sus emociones, bueno, y los resultados están a la vista, porque los conocimientos estaban. La alcaldesa, respecto a cada una muestra, son cuatro estudiantes, ¿qué se puede lograr para tener más aquí en la comuna de Renca? No, si tenemos muchos más. Ellos son los que representan, son los mejores entre los mejores. Esa es la verdad. La verdad que tenemos la gran mayoría de nuestros niños, fueron 292 niños los que rendieron la PSU. La gran mayoría de nuestros niños cortó sobre los 500 puntos, o sea, hasta Renca sobre la media nacional. Y tenemos en un rango, dijéramos, entre los 650 puntos y los 850 puntos, promediando notas de enseñanza media. Y las pruebas, tenemos alrededor de 96 alumnos. Entonces, créanme que la gran mayoría de los niños de Renca van a quedar en la universidad. Y la alcaldesa, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, muchas gracias. Vamos a conversar con los estudiantes, Sebastián, estos cuatro chicos que ya están listos para ingresar a la universidad. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Hola, Daniel Salazar. Oye, cuéntanos un poco cómo fue el proceso para dar la PSU, te preparaste mucho para llegar a esta instancia, ya que sacaste muy buen punto. Bueno, en realidad sí, pasé todo el año estudiando y con la mentalidad en que tenía que entrar a la universidad. Y bueno, me fue bien y ahora estoy postulando para Ingeniería y Ciencias Plan Común en la Chile. Muy bien, muchas gracias. Vamos a conversar contigo. Hola, ¿cómo estás? Hola. Oye, cuéntanos, ¿qué quieres estudiar? ¿Tienes algo claro, más o menos? Quiero estudiar Medicina. Ya. ¿Y cómo fue la preparación en estos cuatro años? Me preparé casi todo así, fue lenguaje, ciencia sobre todo, que era lo que más me pedían. Entonces, el universitario, el campamento, que me ayudó mucho, así como para relajarme, todos los nervios. ¿Qué cosas tenían estos campamentos a los cuales fueron ustedes? Eran como que nos enseñaban técnicas de relajación y como que había poco tiempo, como los tips para como no, que no nos faltara. Bien, pues Medicina entonces. Sí. ¿Y tú también quieres estudiar Medicina? También. Y cuéntanos, ¿cómo fue la preparación para poder llegar a la prueba, sentarte, estar confiada y dar buenos resultados? Bueno, tercero y cuarto medio, full estudio y ahí intentar no distraerse, estar concentrada. Pero ya los últimos meses ya relajarse, o sea, ya igual se estudiaba, el campamento sirvió mucho ya desestresarme un poco. Pero ya la última semana ya fue ya más relajación, ya estar ya tranquila, confiada y ahí se, bueno, igual estudiando obviamente, pero ya relajarse, así ya el esfuerzo se hizo y creo que funcionó, o sea, el campamento nos ayudó bastante. Las clases, todo. ¿Qué sentiste cuando recibiste los resultados? No, no me creía que eran mis resultados, o sea, vi y fue como guau. Pero no, después ya que se pasó la sorpresa fue como, no, totalmente agradecimiento. Colegio, preuniversitario, campamento, todo sirvió de mucho. Ahora, ¿estás esperando poder postular a la universidad? Ya hice mi postulación, ya tengo mis opciones, mis plan B y todo, y esperando que los resultados salgan, o sea, poder que todo lo que, el esfuerzo que se hizo, que dé los resultados que uno espera. Bien, y estamos con el último, que quiere estudiar Derecho, ¿no? Sí. Cuéntame, ¿cómo fue el día que recibiste los puntajes? ¿Te diste cuenta? Bueno, ¿me alcanza para lo que quiero estudiar? Sí, al principio no me lo creía. Incluso tuve que poner el RUT de nuevo para, y peñizcarme para saber si es que era verdad. Y me sorprendió harto porque no me lo esperaba. Estaba casi con sueño en la prueba porque fue muy desgastante. Pero me fue bien y sí me alcanzó. Estoy pensando en qué universidad, la Chile o la Católica. Bien, pues iba a tener que decidir entonces cuál de las dos. Sí, es complicado, pero me quedó un día. Sí, te quedó un día, pero... Sí. Ya, pues muchas gracias. Gracias. Ya, chao. Muchas gracias, chiquillo. Bueno, ahí entonces los muchachos, prueba del esfuerzo. Entonces, Sebastián, finalmente van a poder regodearse, van a poder decidir dónde quieren estudiar finalmente. También parte del esfuerzo de estos cuatro años que dio estos resultados hace pocos días atrás con los resultados de la prueba de selección universitaria. Finalmente ahora estos estudiantes son los que destacaron, estudiantes que estudiaron también en un establecimiento municipal y ahora van a poder decidir finalmente qué es lo que quieren decidir para su futuro. Sebastián. Así es, pues doble mérito entonces para aquellos muchachos. Felicitaciones a ellos y a través de ellos también, por supuesto, a todos aquellos que pudieron alcanzar un muy buen puntaje en esta PSU 2015. Gracias, Seba, por ese despacho. Nos vemos luego.